... Oh mi estimada Santa, te la sabes de todas, todas. Muy bien, a lo mejor es prácticamente lo que me hacía falta el seleccionar la opción número 3 en compartir el escritorio y después irme inmediatamente al archivo donde tenía que compartirlo. A lo mejor no lo estaba haciendo correcto, pero que bueno, muchísimas gracias Santa. Lo dejo ya en tus manos la grabación y vamos a continuar entonces con la explicación. Bien, les decía yo, partiendo de lo más complicado hacia lo más sencillo, yo en mi práctica profesional he visto que a veces muchos contados nos complicamos la vida en cuestión del Excel. Les voy a decir por qué. Si ustedes pueden apreciar aquí en las columnas, ya tengo yo la selección de filtros de esta base de datos. ¿Cómo lo hice? Miren, selecciono toda mi base de datos así como lo estoy haciendo ahorita. Espero no ir muy rápido. Si no, no se preocupen, lo único que estoy haciendo, les informo, estoy seleccionando una base de datos que tiene aproximadamente más de mil y tantos registros. Como podrán ver, y está en la columna H lo importante, que son los departamentos a donde pertenecen cada una de las personas. Y así nos enfrentamos día a día en el que es el cotidiano del contador, en el manejo de su información y de cómo prepararla para rendir informes, para lo que ustedes gusten y manejen. Listo. Ya lo que hice actualmente fue seleccionar esta base de datos. Que aparentemente en la columna H pudiera yo tener un descontrol. Lo cual no es cierto. Bueno. Segundo, yo tendría que irme a dar todos aquí en la opción y darle filtro y para que aparezca aquí estas opciones, como lo pueden apreciar, en los encabezados que están en la fila número 11. De cada una de las columnas. Al hacer eso, en el Excel yo le estoy diciendo a mí esa base de datos que va a estar filtrada para poder hacer lo que yo decía con la misma. Ahora, mucha de la gente, yo lo que he detectado en el Excel cotidiano es que, por ejemplo, seleccionan aquí en la parte de filtros, le dicen deseleccionar y después seleccionar nuevamente todo y por ejemplo dicen producción. Tráeme todos los registros que tengan que ver con producción. Y luego, muy guapos y bellos, pueden estar haciendo a lo mejor una sumatoria, que es lo que voy a hacer yo en ese momento. Voy a incluir el departamento de producción aquí en la celda coronada I5. Le voy a escribir así, tal cual dice. Producción, espero que me estén siguiendo. Y le voy a decir, a ver, tráeme una suma de todo el rango que tiene que ver con los salarios del departamento de producción. Y en teoría yo tendría aquí una cantidad de 2.483.895. ¿Estamos? Ahora, si ustedes pueden apreciar, esta cuestión tiene un error. No sé si tú lo visualices, mi estimado Jorge, me gustaría apoyarme contigo. ¿Dónde pudiera estar el error? A ver, perdón, no, discúlpenme. Aquí dice que sueldos del departamento de producción son 4 millones. Estaba viendo otra referencia. Y luego por acá tengo otro importe, que son 2.483, que tiene que ver con producción. Y me dirán, oye, pues entonces ¿a cuál hacemos caso? A ver, observen la sumatoria. ¿Qué le ven de diferente o qué le ven de distinto de lo demás? A ver, mi estimado Jorge, se selecciona todo el rango, muy bien, te tiene el filtro. ¿Qué le ves, mi estimado Jorge, tú que también le mueves muy bien al Excel? ¿Qué le ves raro a esa cuestión? Que tiene que ver con el filtrado por el departamento de producción. Me está dando un total. Si ustedes lo pueden apreciar, y le voy a dar un sumo a la cantidad. Me dice que son 4.433.016. Me menciona por ahí una función que se llama suma. Y entre parientes trae una etiqueta que dice sueldo mensual. Yo hice previamente un paso que también se los tengo que explicar. Voy a tratar de hacerlo de otra manera. A ver si me funciona. Le voy a dar la sumatoria, pero nada más a partir de la fila. A ver si no me vuelve a traer el mismo... No, me lo trae lo mismo. Bueno. Para que no lo veamos así de esa manera, primero... Estoy sombrando nuevamente mi base de datos. Me vengo a la opción de fórmulas. Le digo crear desde la selección y quito lo que es la fila superior. Esperemos que aquí ya no me esté dando ningún problema. Y ya me mande lo que es la suma. Ya tiene el encabezado que dice sueldo mensual. Vamos a ver si lo hace. No, ya lo estaba predefinido. Bueno, no se preocupen. El rango, como ustedes lo pueden ver, inicia a partir de la fila 12. Aquí como lo seleccioné. Y luego nuevamente en la fila 13 reconoció que había otro departamento de producción. Y luego en la fila 15... ¿Pero qué? ¿Dónde está el error? Entre la 13 y la 15 está la 14. Y la 14 no corresponde a un departamento de producción. Déjenme regresar para que ustedes puedan verlo. ¿A dónde los quiero llevar? En la fila 14, en la columna H... Está el departamento de almacén. Entonces, el primer error que yo he detectado en el quiesel cotidiano del contador público a través del Excel... ...es de que no tenemos la precaución de revisar lo que queremos informar. ¿A dónde nos va a llevar este error? A que en el departamento de producción, si bien es cierto que está filtrado... ...está involucrando filas que tienen que ver con otro departamento. Ya les mostré. Entre la 13 y la 15 está la 14. Que es el departamento de almacén. Y luego de la 19 y la 21 está la 20. Que también seguramente es otro departamento. Y así pudiéramos contundar. Fíjense bien. 31 y 33 está la 32 que tiene que ver con otra cuestión. Bien. Primero entonces. Yo soy contrario a utilizar los filtros en bases de datos, en papeles de trabajo... ...porque lo único que hacen es filtrar. No me funcionan si yo quisiera totalizar cantidades. No me funcionan para decirle, oye, pues cuántas veces se repite Rodríguez, por ejemplo. Vean, observen. Le estoy dando un filtro ahora en los apellidos. Y tengo que ir a buscar Rodríguez. Como podrán ver, no es algo muy cómodo. Está buscando ahí, aunque esté ordenado en forma alfabética. Dice Rodríguez Rivera. Aquí está Rodríguez. No, aquí está Rodríguez. Ahí está, lo voy a filtrar. Observen cuánto Rodríguez hay en el departamento de ocupación. ¿Y es por qué? Porque nada más tengo el filtro en el apellido paterno. Tendría que volver a otro filtro en el materno para poder llegar a la información que yo quisiera presentar. Primera cuestión entonces. Yo soy enemigo de los filtros en bases de datos que tenga que ser sumatorias o presentar alguna información. No sé, regreso al aula para ver cuáles son sus comentarios. Así es, mi estimado Jorge. Certamente te sumo a las celdas escondidas. Porque lo que estás haciendo es introducir esa función que está agarrando, aún cuando esté filtrado, está agarrando ese rango. Y se lleva por delante algunos otros departamentos. Me podrán decir entonces, a ver, mi estimado Gabriel, pero si es tan sencillo porque te lo complicas. Lo único que tienes que hacer es nuevamente seleccionar tu base de datos y decirle datos, ordenar. Y entonces te vienes a hacer un ordenamiento en cuestión de departamentos y le dices que el criterio de ordenación sea en orden ascendente de la letra A a la letra Z, como está aquí. O de la Z a la letra A. Y entonces no te preocupes, ya no tendrás ese problema en la cuestión de los departamentos. Déjenme nada más irme a la columna correspondiente. Nuevamente voy a poner aquí producción para separarlo, distinguirlo del anterior. Y le voy a decir, a ver, ok, ya está filtrado, ya está acomodado, de tal manera que aquí lo único que hago es buscar el departamento de producción. Y como podrán ver, entonces ya tiene los rangos adecuados, la fila 241, la 242, 43, 48, seguramente ya no se cruza ninguno. Muy bien, pensaríamos que ya tenemos solucionado el problema, si nosotros le damos la sumatoria, y entonces tenemos 2.483.895. Ah, perfecto. Ahí creímos que ya habíamos solucionado nuestro problema. Voy a eliminar todo esto para hacerlo en vivo, para que ustedes puedan ir viendo lo que estoy haciendo. Permítanme nada más quitarle lo que son los colores, para que no nos distraigan. Y poder continuar con la explicación. Nuevamente voy a asombrar todo esto, y le voy a decir que no tiene ningún relleno. Ok, yo te preguntaría, ¿qué pasa si quieres utilizar esta misma sumatoria? Y por aquí alguien te dice, oye, pero yo no quiero departamento de producción, yo quiero el departamento de almacén. A ver. Entonces como podrás apreciar, tenemos un error. Bueno, no un error propiamente, porque al final de cuentas le dimos el rango, ¿no? Lo que yo debe haber hecho aquí, antes de haber hecho el almacén, voy a repetir nuevamente. Voy a dar marcha atrás, a lo que estaba comentando, para hacerlo de esta manera. Le voy a decir aquí lo que es la suma, abro mi paréntesis, y abarco todo esto. Este sería el departamento de producción. Bien. Creo que ya está. Ok. Y nuevamente, observen como aquí en la barra de fórmulas tengo J11, que es la fila, hasta J899, que es el departamento de producción. ¿Y qué sucede cuando yo le digo, oye, pero si yo nada más quería almacén? ¿Se fijan? Nuevamente está el problema. Bien. Voy a hacer una tercera opción, que tiene que ver con una persona que se puso un poquito más a usar, y dijo, ok, yo te voy a ayudar a solucionar eso. Filtros creo que no es la manera más adecuada de manejar tu información. Lo que tú necesitas es una función que se llama subtotal. Y el subtotal, sí involucra entonces lo que yo había hecho en un inicio, que es sombrear toda mi base de datos, venirme en la opción de fórmulas, decirle crear desde la selección, que reconozca los encabezados que están en la fila superior, como ustedes lo pueden apreciar. Le digo que sí, reemplace todo lo que ya estaba previamente. Ok, listo, ya está. ¿Qué fue lo que hice en ese momento? Un momento, a partir de mi base de datos, le pedí al Excel que reconociera el rótulo que está en la fila número 11, que tiene que ver con todos los encabezados de lo que son las columnas. No sé si vaya bien, si voy muy adelante, si me van siguiendo, se puede hacer una función... Ah, es a donde voy, mi estimado Jorge, sí, 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 es a donde los quiero llevar, por eso te dije, voy a iniciar de lo más complicado, pasando por un intermedio, irme al lado más sencillo y irme a lo más bonito, lo que tú estás mencionando, a lo mejor una tabla dinámica. Muy bien, sí. Nuevamente, me confirma por favor, Víctor Arechiga, vamos bien, Armi Guadalajara, Basilio, bienvenido, buenas tardes mi estimado, feliz año. Betsabe, Deni, Hilda, bueno ya estaba Hilda, Juan Hernández del DF, creo que se va incorporando. Sergio Ramos, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Todo bien, bueno, ok, continuamos todos con la explicación. Voy a solucionar ese problema que aún y cuando, por ejemplo, tuviera yo aquí el filtro de todos los departamentos, yo le diera un subtotal al departamento únicamente de producción, y entonces una función que tiene que ver con ello se llama subtotales, como podrán ver ahí, el Excel ya reconoce, que es de las que están habilitadas, que tiene por default, por así decirlo, o que están incluidas, y ustedes podrán observar que al abrirle paréntesis, me da varias opciones de función, por ejemplo, yo puedo hacer un total de una base promediada, puedo hacer un subtotal para contar, para producto, para división estándar, división estándar promedio, para sumatoria, que es el caso. Ustedes podrán observar que voy a elegir la función número 9 que tiene que ver con la sumatoria. Por eso aparece el 9, ahí. No tiene que ver, como me sucedió en un curso acá por Colima, que me decían, oye, pero es que nosotros aquí vemos que somos 50 personas y nada más está filtrando 9, ¿no? decían, no, no tiene nada que ver con el número de personas que va a filtrar, sino que ese es el número de función que va a realizar dentro, a su vez, de la función subtotales. Y entonces me vengo con una coma para poner el segundo argumento, le digo, ok, por favor, dame el filtro o dame el subtotal de lo que es el departamento de producción. Bien, ahí está. Y entonces podrán apreciar que el resultado ya no fueron los 4 millones. De las dos anteriores, miren, hasta tengo tres cantidades distintas, ya vieron ahí, 151, 878, 4,433,016, y luego tengo 2,483,895. ¿Correcto? Podrán decirme, oye, ya se solucionó, fíjate que nada más, a partir del filtro del departamento que tiene que ver con producción, fue y hizo una función que es subtotales, eligió la número de función que es la 9, la sumatoria, y entonces ahora sí le puedo dar el rango y sin ningún problema ya me trae el filtro de ese departamento. A ver, vamos a ver, vamos a cambiar a otro departamento, ahora vamos a mencionar calidad, a ver qué cantidad nos trae. No, aquí tendría que darle nuevamente y está el segundo problema. ¿Lo pueden apreciar ustedes? Aún y cuando le hice subtotales, le indiqué la número de función que era 9, sumar, le estoy dando un rango, a final de cuentas, lo que me está perjudicando es este rango, que va nuevamente de 8,41, 8,98, que tiene que ver con el departamento de producción. Y entonces, lo que en teoría debería ser algo sencillo, también me viene a complicar un poco más el esquema, porque tendría que estar actualizando lo que son las referencias de las celas coordenadas para poder traerme la sumatoria dentro de un subtotal general. Ahora, yo no quisiera que hicieran, bueno, no quisiera que ustedes efectuaran lo siguiente. Que si bien es cierto, aquí están los departamentos ya acomodados nuevamente al original, van y buscan el siguiente departamento que tiene que ver con calidad, y luego le insertan una fila. Y aquí ponen subtotales. Eso también lo he visto en la práctica profesional, y creo que no es la manera más sana de manejar su Excel. ¿Por qué lo digo, mi estimado Jorge? A ver, que no sería lo más recomendable. Tú que también le mueves al Excel. ¿Sí lo que vamos a apreciar, mi estimado Jorge? Tiene un problema en lo que es la fila que inserté en la 46, trae espacios en blanco. Dentro de bases de datos, y los espacios en blanco son la muerte. Observen cómo me voy a regresar a la columna F, que es a pedido paterno, y voy a darle fin y las flechas hacia abajo, y me va a llevar al último registro, antes de lo que es este espacio en blanco. Y el problema radica en ello, que tendría que estar dándole insertar filas por cada uno de los departamentos, que tiene mi base de datos, y estoy dejando espacios en blancos que en el Excel se traducen en problemas y en errores. Esa sería una cuestión que deberíamos de cuidar, estimados colegas. No sé, vamos bien hasta ahorita, me indican por favor cuál es su sentir, si les está pareciendo agradable lo que es la charla, la explicación, si les está pareciendo muy útil, que la puedan ustedes reflejar en su quehacer cotidiano. Estoy aquí leyendo los comentarios, por favor, para el pendiente, si quieren que vola a replicar algo que no les haya quedado claro, con todo gusto. Ya Jorge me indicó que todo está muy bien, muchísimas gracias, mi estimado Jorge. No sé si es el único que está despierto a estas horas, aún y cuando acá en Guadalajara tenemos un clima un poquito frío. En Veracruz que está muy agradable, está de 21 grados ahorita, está muy agradable ese clima. Arechiga, Víctor, muy bien, muchas gracias, excelente, me comenta ya, mi estimado Víctor. Basilio, ¿cómo ves, mi estimado? ¿Vamos bien? Betsabe, tus comentarios, por favor, aquí en el aula. Bueno, vamos a continuar entonces. Tengo un problema entonces con esta base de datos, la función subtotal es, si bien es cierto que me puede servir, aún y cuando yo le indique el número de función que es sumatoria, tendría que estar actualizando lo que son mis referencias dentro de esta celda coordenada. Voy a abrir la barra de fórmulas para que vean. Hasta se puso en color azul, bueno, yo aquí lo puedo apreciar en color azul, no sé si ustedes lo alcanzan a ver muy bien. Si no lo voy a sombrear, lo estoy haciendo en este momento. Dice J242, dos puntos, que es un rango, hasta J899. ¿Qué tendría que hacer? Pues entonces tendría que ser dentro de estos subtotales, para la, el total que quiero introducir, le tendría que decir, oye, ahora no es hasta 899, sino que únicamente, a ver, permítanme tantito, me regreso, para que podamos filtrar al almacén. Oye, pues nada más hasta el registro número 45. Y voy a tener un problema, entonces voy a tener que estar filtrando, si se ven, aquí ya no se da producción, tendría que estarle cambiando de nombre al almacén, y bueno, lo que es el problema de los contadores, en estas épocas de enero a abril, se traduce en declaraciones, en exceso de trabajo, y lo que no queremos hacer es incurrir en ello, no estar en errores, en cargas adicionales a nuestra labor, sino que queremos ser eficientes. Muy bien, voy a incluirle aquí, si ustedes se fijan, esto tiene que ver con almacén, no es la de producción, voy a regresar a lo que es, bueno, ahí están todos los departamentos, nada más le voy a quitar esta celda, esta fila que inserté, ahí está, ya eliminé la fila, ya tengo todos los departamentos, déjenme ver, sí, ya están todos efectivamente, listo, esto me indica que está ordenado alfabéticamente, y nuevamente voy a repetir la sumatoria, le voy a dar todo el rango, se fijan, son los cuatro millones, entonces tengo un problema ahí real, esto debe haber sido producción, y le voy a regresar como estaba, con el filtro original, me permitan un momento, voy a seleccionar el rango, que tiene que ver con el departamento de producción, intencionalmente estoy haciendo algo que no debe hacer, que es estar buscando fila por fila, lo que son los conceptos que tienen que ver con producción, más bien los importes totales, se fijan, estoy perdiendo tiempo valioso, que para nosotros los contadores en estas épocas, pues no podemos tener ese derroche, nuevamente, tengo 2.483.895, muy bien, ahora vamos a solucionarlo de esta manera, como les dije, voy a ir de lo más complicado, aquí lo voy a mencionar, complicado, voy a la unidad de remedio, perdón, es aquí, y aquí voy a lo sencillo, recuerden que previamente lo que hice fue seleccionar, los encabezados, toda la base de datos, me vine a fórmulas, le dije crear desde la selección, que reconociera lo que es la fila superior, es decir, los encabezados de cada una de las columnas, y le di aceptar, aquí le voy a decir que me reemplace todos los que tenía, para efectos de actualizar, y que no me mande ningún error, ahora, que es lo que voy a hacer, voy a ir a algo más sencillo, que es utilizar la función, sumar con la condicional, punto sí, y como ustedes pueden apreciar, permítanme nada más abrir un poco más, el zoom, para que ustedes también lo puedan distinguir mucho mejor, creo que así se va a ver, mucho mejor, sumar punto sí, observen como al escribir la función sumar punto sí, en automático, en la parte inferior, tengo una etiqueta que dice, rango coma criterio, rango suma entre paréntesis, y se cierra el paréntesis general, ¿qué es lo que le voy a decir? muy sencillo, voy a darle unos parámetros, que tienen que ver con los rótulos, que previamente he definido, observen como estoy escribiendo la palabra, para que ustedes lo puedan apreciar, y al terminar de escribir departamento, se puso de color azul, pero también, dentro de lo que es esta, columna H, a partir de la fila 12, sombrío toda la columna, todo el rango de datos, que tiene que ver, con el departamento, que interesante, ¿no? y después le voy a dar el criterio, que vaya y busque, y haga una sumatoria condicional, si se cumple buscando en la columna departamento, todo lo que tenga que ver con producción, observen como estoy encerrando entre, entre comillas dobles, entre comillas dobles, porque es un texto, el Excel debe reconocer como texto, y entonces, va a ir a hacer la búsqueda, la columna que tiene que ver con departamentos, va a buscar el concepto que tiene que ver con producción, y le voy a poder decirlo así, que me traiga el sueldo mensual, y al terminar de escribir, observen como se puso el color verde, y abarcó el rango que tiene que ver con la columna J, a partir de la fila 12, que es los importes totales por departamento, cierro mi paréntesis, para que esté completa mi función del Excel, y entonces, ¡Vualá! Vean como, 2.483.895, es el resultado de una manera más sencilla, utilizando bases de datos, sin complicarme la vida con el subtotales, sin complicarme la vida con lo que es el filtro, y aprovechando lo que es el Excel, y olvidarnos de los contadores más o menos, lo que siempre digo con el curso, ¿no? ¿Por qué? Porque somos contadores del más, la fila 12, y luego le decimos menos a la fila 13, y luego le vamos a decir más, a la fila número 14, y así nos la vamos llevando, ¿no? Y no queremos hacer eso. Regreso al aula para ver sus comentarios, respecto de esta función, si necesitan que yo la abran, para que ustedes la puedan transcribir, para que me lo indiquen, o algún comentario que tengan sobre el tema. Regreso al aula, por favor. José Luis, sí, la palabra sueldo mensual, sí la tienes que separar con un guión bajo, porque si te fijas, es el espacio que está entre ambas palabras, sí, sí lo tendrías que hacer, mi estimado José Luis. ¿Quién más tiene por ahí dudas? ¿Qué les está pareciendo esta cuestión tan sencilla, que tiene que ver con el Excel? Mi estimado Jorge, pues tú ya te lo sabes todo bien, me sabes muy bien, muchísimas gracias. Sí, mi estimado, es una maravilla, que muchos, muchos contadores están desaprovechando en la actualidad. Entonces, afortunadamente, tenemos ya ahí, experiencia en lo que es esta parte de los cursos, estoy utilizando, de hecho, una hoja de cálculo, que es la que muestro yo en mis cursos, que veo del Excel, y que tiene que ver con el uso de los filtros, los subtotales, y la creación de la base de datos. Yo sería de la idea que no hagamos espacios entre cada uno de los departamentos para efectos de filtrar y de poner un subtotal para cada departamento. Miren, déjenme regresarme, gracias Víctor, sé que te está gustando y que lo estás disfrutando. Miren, déjenme regresarme, ahora voy a poner otro departamento aquí, es más, quiero insertar filas para que vean que no tiene ningún problema esto. Luis, ¿a través? Ahora sí me voy a traer al departamento de almacén, al departamento de calidad. Creo que por ahí di recursos humanos, si no me equivoco. Y lo único que tendrían que hacer, estimados colegas, miren, háganse un poquito flojitos, copien la función anterior, la abren, y lo que tienen que hacer nada más es cambiar la etiqueta, que diga almacén. Vean, 151.878. Nuevamente, vénganse a la celda coordenada JJ10, y en lugar de que sea producción, introduzcan la palabra calidad, y ya traemos 248.846. Vénganse al último registro, como lo estuve haciendo yo, y en lugar de que sea eso, pónganle recursos, recursos humanos. Y aquí no me trajo nada, porque creo que no hay, no, más bien, ¿sabe por qué? Porque es lo que le estaba yo comentando a, déjenme regresarme, ¿quién era? Era, José Luis, del DF, muy bien. Y creo que aquí lo que me hizo falta es, el guión bajo. No, a ver, vamos a corroborar, porque no trae nada en recursos humanos, a lo mejor ni existe el departamento, no, si está, miren, recursos humanos, ¡ah, ya, 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 ya! Ya sé por qué. Y es una de las cuestiones que siempre pasa en los cursos. Siempre hay que percatarle que estemos escribiendo bien, o que son los nombres, ¿no? Porque si no, no me va a traer ninguna información. Yo tenía recursos, ahí está, ahora sí, elimino el guión bajo, en este caso no es necesario, porque es un texto. Diferencia entre etiqueta y texto, mi estimado José Luis, es que el texto que estás introduciendo, entre comillas, es uno de llevar el guión bajo. No así lo que es, la etiqueta sueldo mensual, que tiene que ver, si te fijas, al momento de sombrearla, en automático también me puso aquí el color verde, ¿no? No sé si lo hacen apreciar ustedes. Y para los que son un poco incrédulos, como Santo Tomás, si quieren les hago el filtro, me vengo al departamento de calidad, voy a hacer el filtro, voy a poner aquí la sumatoria, para que ustedes vean que Pitágoro no se equivoca, y mucho menos el Excel que es tan preciso, ¿no? En esta cuestión. Ahí tenemos las dos cantidades, 248 y 248. Voy a traerme el del almacén, nuevamente, ¿qué es lo que hago? Hago un filtro en la columna correspondiente, selecciono el departamento de almacén, hago lo mismo, hago una sumatoria, me vengo a la columna J a partir de la fila 17, y le digo Enter. Y como podrán ver, el adecuado uso de Excel tiene que ver con la simplicidad, con utilizar funciones como tienen que ser, funciones distintas de lo que son operadores aritméticos, o fórmulas, que es muy distinto a una función. La función es un poco más compleja, puede ser muy sencilla, ya de aquí ustedes pudieran hacer todo lo, lo que más quisieran, siempre he dicho en mis cursos que el Excel es la, la única limitante que existe en el Excel es tu imaginación, de lo que puedas llevar a cabo. Ahora, para culminar con broche de oro, por ahí Jorge les mencionó algo muy interesante, nuevamente, asombréo la base de datos, y me voy a venir a, déjame ver, insertar tabla dinámica. En el menú de la parte superior que tenemos, voy a seleccionar tabla dinámica, como la base de datos ya la tengo sombrada, le voy a decir que a partir de una hoja nueva, como estoy aquí poniendo, nueva hoja de cálculo, lo único que necesito hacer es, por ejemplo, por planta, ¿qué más? Voy a filtrar los departamentos, observen cómo estoy arrastrando a mis datos, y voy a traerme los sueldos mensuales a lo último. Y como tengo filtrado el departamento allá del almacén, fue lo único que se trajo aquí en la hoja dinámica, como podrán ustedes apreciar. Miren, voy a poner todos los departamentos para que puedan verlo, lo fabuloso que también es la hoja dinámica. Permítanme un momento, yo creo que ya me emocioné, estoy cerrando todo, ya me quiero ir mi estimada santa, seguramente. A ver, vamos a ver, ¿por qué no regresa esto? Ahí está ya, ya está. Regreso aquí a esta base de datos, voy a quitar el filtro, le voy a decir todos los departamentos, ya vieron por qué mi hoja dinámica me había llevado a traer cantidades únicamente de almacén, porque así lo tenía filtrado, ¿no? Nuevamente, a partir de aquí, esta hoja uno, si quieres, bueno, no lo voy a eliminar, al final de cuentas, ahí está. Nuevamente me traigo lo que son las plantas, si no me pongo por ahí la puse, me traigo los departamentos de este lado, no, nada más estar conociendo una. Vamos a hacer esto, regreso aquí, le digo nuevamente insertar, repito el proceso, y entonces, ahora sí me tengo que traer más información. departamento, lo voy a arrastrar aquí, esta parte vertical, déjame decir, seleccionar, bueno, no sé por qué me está seleccionando únicamente almacén, déjenme ver qué está pasando aquí, ah, ya, ya, se fijan, el rango, no tengo seleccionado toda mi base de datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? sin ningún problema, selecciono ahora sí toda la base de datos. Repito el proceso, fíjense cómo está abriendo hojas nuevas, hoja 1, hoja 4, hoja 5, pero mi base de datos permanece igual, no tiene ninguna modificación, eso es lo interesante, y nuevamente pongo aquí lo que son las plantas, ahora sí van a salir todos los departamentos, ahí ya está, ah, qué interesante, qué bonito seleccionado, ahí está, es otra manera de tener información, cuando ustedes, mi estimada santa, que Miguel, el buen Miguelón Chambati, te pida un informe, un concentrado al 15 para la hora que te tengas que retirar, que sepas que no te tienes por qué estresar, y podrás utilizar así el Excel de una manera tan eficiente, departamentos por departamentos, miren, observen, ya tenemos aquí las cantidades, producción, verifiquen ustedes, voy a darle aquí formato de miles, para que vean que son 2 millones 4, 83, 8, 95, el Excel es poderoso, no es magia, y aquí está, 2 millones 4, 83, 8, 95, regreso al aula para conocer sus impresiones, y que me compartan ahí su opinión respecto de estas cuatro modalidades que tienen para manejar una base de datos de una manera tan eficiente, muy bien, qué les pareció, comentarios antes de retirarnos, les gustó, no les gustó, los leo muy calmados, no sé si por ahí van siguiendo la explicación, yo creo que sí, mi estimada santa, te vas a estresar de aquí en adelante, yo creo que no, ya tendrás elementos para poder ser feliz, y poder solicitarle un gran aumento de sueldo al buen Miguelón Chamblati, bien, no veo, lo que haya comentario, respecto a lo que les expliqué, es una manera muy sencilla, ah, bueno, sí, espérenme tantito, ya que estoy viendo en la esquina inferior derecha, ahí está, ya, es que no le había movido yo, dice, Víctor, muy buen tema, muchísimas gracias, Basilio, muy interesante, nombre, viejo, vellé, más todavía, muy útil para los archivos de empleados, claro, mi estimado Army de Guadalajara, ahí viene la declaración de suelos y salarios, dice, también puede cambiar el nombre del departamento, por la celda que contiene el nombre del mismo, sí, así es mi estimado, mi estimado Jorge, no hay ningún problema, lo que dice Jorge en este momento, es que en lugar de que traiga el nombre, le pongo aquí la celda que dice, debe ser C16, J16, perdónenme, y no tendría ningún problema, entréme el mismo resultado, ahí está, bueno, aquí mi estimado, sí me varía un poquito, a lo mejor porque no estar agarrando un registro por ahí, pero bueno, también es lo mismo, así como lo menciona mi estimado Jorge, también se puede hacer eso, nada más saber que revisar el rango hasta donde está, pero efectivamente, también se puede hacer, Pepe Luis de Veracruz, tengo intenciones de sacar un libro en este año, no he decidido todavía si lo hago sobre coaching, si lo hablo sobre una cuestión que tiene que ver con el lenguaje sencillo de los impuestos, o si me animo a hacer algo en Excel, pero de que lo tengo que hacer en este año, lo tengo que hacer en este año, entonces, por ahí los invito a que estén al pendiente, ya les indicaré yo la fecha en la cual, les daré la sorpresa, y hasta una cortesía de un libro, de parte de un servidor aquí, para los que me siguen en mi espacio de Tau, Tributo y Gabo, pero lo tengo que hacer en este año, ya me lo propuse, espero que les haya gustado esta sesión, es una manera muy sencilla de trabajar, utilizando la gran herramienta de Excel, que es, que es esta, que es muy útil para nuestra profesión, si gusta algo de Excel, no deben contactarme, para, muy bien mi estimado Jorge, lo tomaré en cuenta, muchísimas gracias, para ir a lo mejor complementar, algunas de las cuestiones, que sean conveniente, por ahí, ya tienes mi correo, si no aquí lo voy a poner, para que lo, nos podamos complementar, en esta parte, te agradezco, te tomo la palabra, y si, voy a tomarte en cuenta, para ese proyecto, estoy escribiendo mi correo, Santa, si por ahí, está bloqueado, para que tú lo transfivas de favor, de abrilguienbajofiscal, arroba hotmail.com, les doy, la cordial bienvenida, este 2013, que sea un año lleno de prosperidad, de muchos retos, mucho billete, pero sobre todo salud, y mucho, mucho profesionalismo, y mucho trabajo, todo lo mejor para ustedes, me retiro yo, entonces, este fue su espacio, Octavo Tributo y Gabo, aquí lo comentamos, buenas tardes a todos, buen provecho para los que no han comido, y seguimos en contacto, en el aula virtual, hasta pronto.